La mejor manera de fracasar en algo es creer que jamás te vas a equivocar. Porque sí, muchos de nosotros hemos trabajado o estamos trabajando en diferentes proyectos, ya sea a nivel universitario o incluso a nivel profesional. Y le invertimos muchas horas, mucho esfuerzo, mucha pasión, investigación, desarrollo, promoción y muchas otras cosas. Es por eso que cuando viene alguien externo a nosotros, alguien externo al proyecto y nos da algunas acotaciones o algunas críticas, solemos tomarlo a mal, nos ponemos a la defensiva. Creemos que esta persona simplemente quiere tumbar nuestro proyecto, cuando en realidad no es así. Muchas veces la gente tiene buenas intenciones para con nosotros, para con el desarrollo de nuestra idea, de nuestro trabajo y tenemos que tomar en cuenta sus ideas. Es por eso que hoy te daré 5 recomendaciones para aceptar de mejor manera todas las críticas. Pero antes déjame decirte que tengo un curso de edición en Adobe Premiere desde cero. Ya todos sabemos lo importante que es aprender a editar, desde un estudiante de audiovisuales hasta un pequeño empresario que quiera publicitar sus productos de mejor manera, con videos llamativos o incluso un profesional que quiera potenciar su marca personal con videos de valor. Todos pueden aprender a editar con este curso. Así que si deseas más información, puedes contactarte a este número. Ahora sí, para comenzar tu camino de aceptación de las críticas o al menos llevarlas de la mejor manera, te tengo la siguiente recomendación y se llama un consejo hasta de un conejo. Sí, exactamente. Cuando hablamos de este tema es que cualquier persona, no importa si es de tu rubro o no, te puede llegar a dar un buen consejo. No digo que es una regla infalible, no digo que cualquier persona siempre te va a dar un buen consejo así no sepa de algún tema, no hay muchas personas que hablan piedras, hablan tonterías, hablan sin saber, pero siempre es bueno escuchar, escuchar a todo el mundo, escuchar lo que dice de principio a fin y posteriormente a eso ya comenzar a evaluar. Pero siempre hay que dar el beneficio de la duda, no sabemos cuando alguna persona nos puede despertar una idea. Quizás su comentario está equivocado, pero en nuestro cerebro se nos prende un foquito con alguna palabra o algún gesto que hizo y puede sernos beneficioso más adelante. Así que siempre hay que escuchar todo tipo de consejos y después analizarlo. Y por supuesto, agradecer siempre, así no lo vayas a tomar en cuenta. La segunda recomendación está inspirada en una serie de casos que he visto en la universidad muchísimas veces. Pero cuando digo muchísimas es casi siempre. Y es que cuando los profesores mandan trabajos individuales o grupales a los alumnos, obviamente no se espera que lo hagan perfecto, no se espera que sea una obra de arte, a menos que un alumno lo haya comprendido todo al pie de la letra y lo haga a la perfección. Que generalmente eso es lo que buscamos todos, no ser el éxito, ser la perfección, ser las felicitaciones, las bonitas palabras del profe. Pero hay que recordar que cuando estamos en una universidad, todos estamos aprendiendo. Podemos equivocarnos, podemos fallar, pero es algo que muchas personas, muchos alumnos no tienen interiorizado. Es por eso que cuando el profe agarra un trabajo que está mal y se pone a detallar cada punto, cada equivocación, los alumnos generalmente se sienten heridos en su orgullo, sienten que los están atacando personalmente o que el profe les tiene cólera, se ponen a la defensiva. Porque me ha pasado muchas veces, incluso en trabajos grupales, donde he visto una crítica sensata del profe, he visto que tiene razón en lo que dice, pero algunos compañeros posteriormente a la clase, posteriormente a la crítica, se molestaban, estaban furiosos porque el profesor los había avergonzado en frente de todos los alumnos. Pero en realidad simplemente era una crítica para poder seguir avanzando. Generalmente los profesores no se despiertan así, todos renegones, todos molestos, diciendo a ver, ¿a quién voy a humillar hoy? No, simplemente ven que algo está mal, lo corrigen y para adelante. Ya ni se acuerdan el día siguiente. La tercera recomendación que va enlazada a la anterior es seguir la corriente, como un pececito en medio del río. Y es que muchas veces cuando alguien nos lanza una crítica, una recomendación, queda así, queda al aire, nos la lanza muy vagamente en una oración o en una frase. Pero siempre nos conviene mucho más que esta persona se explaye, se desarrolle y argumente el porqué de su crítica. Así obtendremos dos posibles escenarios. Uno sería en el que la persona desarrolla efectivamente su crítica, te detalla todos los puntos y así puedes ir anotando las recomendaciones y tomar en cuenta y analizar si está bien lo que te está diciendo y debes cambiar eso en tu proyecto, en tu trabajo y demás. La segunda cosa que puede suceder y que suele suceder también es que la persona que lanzó la crítica o la recomendación generalmente no tiene mucha idea de lo que está hablando y no tiene muchos argumentos para defender su postura y termina retractándose. O sea, con las preguntas que tú le haces para indagar mucho más acerca de eso, termina tomando conciencia de que quizás no lo pensó bien y dijo lo que dijo por decir. Eso incluso sería una manera de defensa, incluso de una crítica. Pero claro, eso no es el propósito directamente, el de exponer a las personas que te critican, pero algunos cuantos van a caer si es que su crítica no es sensata. La cuarta recomendación va por el lado de analizar el contexto y la intención. Porque para saber distinguir entre una crítica legítimamente constructiva y un comentario mala leche, siempre tenemos que considerar cuánto aporta cada uno y qué personas lo dicen. Obviamente dije que cualquier persona te puede llegar a dar una buena recomendación, pero así como las personas tienen buena voluntad, hay personas que directamente son mala leche e incluso pueden ser malintencionados con palabras muy bonitas, con palabras que suenan rimbombantes, con palabras que suenan muy técnicas, como diciéndote, no sé, tu audio es una basura por cierto parámetro y cierta ecualización y que no eliminaste el ruido y tal, pero al final como que te quieren atarantar, ¿no? Te quieren atarantar de una manera para que tú no le puedas responder y para que crean que es una crítica legítima. Pero si te pones a analizarlo, al final vas a ver qué es la realidad. De la misma manera, una persona que sabe muy poco sobre algún tema te puede hablar con muchísimo respeto, te puede señalar vagamente algunos puntos, pero tiene la intención de ayudarte, tiene la intención de que progreses y cree en tu proyecto. Es por eso que siempre tienes que leer bien los mensajes, analizarlos, ver de quién viene, ver cuál es la intención a nivel de escritura y a nivel de vocalización, si es de manera presencial y muchísimas cosas más. Las personas son muy complejas, los humanos somos muy complejos. A la quinta recomendación, ya para ir cerrando, yo la llamaría tómalo o déjalo, porque sí, es básicamente lo que se hacen con todas las críticas que pueden llegar a nuestros oídos, ya sea sobre un proyecto, ya sea sobre tu físico, ya sea sobre cualquier cosa. Lo puedes tomar o lo puedes dejar. Después de una reflexión intensa sobre lo que te diga cualquier persona, después de analizar si está bien o si está mal lo que dice, si tiene algo de verdad, simplemente va a depender de ti tomarlo o dejarlo. Si un profesor, después de revisar, no sé, un guión, una maqueta, un video tuyo, te dice, bueno, yo creo que deberías hacer esto porque está mal la iluminación, porque está mal este elemento que pusiste acá, porque creo que va de esta manera y tal. Ya depende de ti querer mejorar o no, o incluso tú tienes otra visión de la vida, otra visión del mundo, otra visión del proyecto y crees que con tu idea vas a ir por buen camino. Si la mantienes, vas a ir por un buen rumbo y al final el tiempo te dará la razón. Entonces simplemente puedes dejar el comentario, la crítica atrás y seguir el mismo rumbo. Estaría perfecto, pero si la quieres tomar, si quieres analizarla y quieres implementarla en tu proyecto, perfecto también. Siempre es una cuestión de criterio, tener el criterio para ir filtrando las críticas. Así que sí, las críticas no necesariamente van a herirte, no necesariamente vienen de malas personas, no necesariamente son de los haters, los muy populares haters, ahora todo el mundo cree que tiene haters, personas que lo odian a muerte y quieren hacer su vida imposible. No, no somos el centro del universo, simplemente hay gente que te quiere recomendar cosas y ya. Sería bueno escucharlo simplemente. Así que recuerda, la mejor manera de fracasar en algo es creyendo que jamás te vas a equivocar.